¡Qué alegría encontrarnos nuevamente, queridos amigos! Les habla su amigo el pastor Esteban Quillono. ¡Qué alegría encontrarnos nuevamente alrededor de la oración en un momento de paz! En este espacio que nos da para platicar sobre este ingrediente poderoso que tenemos al alcance de todos. En esta ocasión vamos a dialogar un poco sobre a quién va dirigida nuestra oración y por qué nada más al Padre Celestial debe ser dirigida nuestra oración. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Moisés Nicida. Muchísimas gracias, un placer saludarlo. Moisés, platícanos un poco sobre ti. Bueno, cabe mencionar que yo tengo el privilegio de ser un egresado aquí de la Universidad de Montemorelos. Yo estudié contador público y tuve el privilegio que al terminar mi primera actividad yo fui director estudiantil aquí de la misma universidad. Ok. Y has trabajado como contador en diferentes empresas. Bueno, Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo. De aquí tuve el privilegio de irme al colegio del Pacífico, ahora a la Universidad de Navajoa. Ahí estuve como gerente general. Wow. Muy bien. Pues bienvenido a este programa. Vamos a hablar sobre la oración. Tú has experimentado la oración. ¿Para ti qué es la oración, Moisés? Bueno, para mí la oración, yo me aferro a lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, lo que nosotros conocemos. Hay una declaración en el libro El Camino a Cristo que dice que la oración es el arte de albar a Dios como un amigo. Ok. Invocamos a Dios como a un amigo, con esa confianza con que nos dirigimos a un amigo. ¿Por qué nada más a Dios y a nadie más? Porque yo creo que todos nosotros reconocemos que Dios es el único creador y sustentador. O sea, lo invocamos a Él porque Él es el creador de todas las cosas, tanto el macrocosmos como el universo, que es vasto y casi infinito, hasta el microcosmos, que es infinitamente complejo. Así lo invocamos a Él. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, invocamos a un muerto? Pues yo creo que si nosotros invocamos a un muerto, estamos negando nuestra propia existencia, porque Él fue nuestro creador, como le dije anteriormente, Él es nuestro sustentador. Y si Él tiene el control, como usted dijo, de los macros y los micros, cuanto más no tendrá el control de nosotros, criatura, obra de sus manos. O sea, que Dios está, el Dios vivo, el Dios creador, está por encima, infinitamente por encima de todo problema humano. Claro que sí. Yo, por ejemplo, he tenido mucha experiencia en cuanto a la oración y me ha dado buenos resultados. Y yo tengo la plena convicción que únicamente deberíamos de invocar el nombre de nuestro Padre Señor. Y cuéntanos, ¿alguna anécdota de la oración invocada al Padre, al único que es digno de nuestra invocación? Claro que sí. Quisiera comentarle una experiencia que sucedió hace dos años. Yo saliendo de vacaciones a la ciudad de Acayuca, en Veracruz, dicho sea de paso, son un matrimonio egresado aquí de la universidad. En ese matrimonio tenían 10 años. Y algo curioso, que los dos eran fértil y no podían tener familia. Y en una ocasión yo me quedé tarde con ellos. Y es mi primo, para ser exacto. Se fue mi prima a descansar y se quedó conmigo. Me dijo, oye, Moy, fíjate que yo quiero tener un hijo. Tú tienes tres hijos profesionales y yo tengo. Y es el mismo Dios, el mismo Padre. Y yo he orado y no tengo respuesta. Entonces yo le dije, mira, ¿sabe qué? Si Dios no te ha dado un hijo, es porque no los necesitas. Oye, dice, ¿pero cómo no los voy a necesitar? Pues no los necesitas. Le digo, porque tú haces un ministerio. Él tiene un ministerio musical. Le digo, mira, tú te desplazas, vas para aquí, vas para allá. Y a lo mejor sería, vamos a decir, un estorbo. Pero en el momento cuando Dios crea justo que tú vas a poder procrear un hijo, Dios te lo va a dar. ¿Y qué pasa después cuando yo me vine para acá? Pero lo más curioso es que a la siguiente noche, mi prima también se quedó conmigo y llorando me abrazó. Oye, Moy, dice, ¿por qué Dios no me da un hijo? Le digo, porque no lo necesitas. ¿Pero cómo no lo voy a necesitar? Pues no lo necesita. Porque fíjate lo que dice la palabra del Señor en Salmo 23. Todo, todo tiene su tiempo. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Así que si no te falta, es porque no lo tienes. Y si te faltará, Dios te lo va a dar. Pero resulta que después me abro. Yo estaba dando clases, dicho sea de paso, soy maestro también en la escuela preparatoria. Y doy clases en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de nuestra universidad. Y suena el teléfono. Y vi que era ella. Y pues yo estaba en clase. Pero después saliendo, me comuniqué con ella y me dice, oye, ¿qué quieres? ¿La buena o la mala? Le digo, pues no, pues dime la buena. Sabe, dice, nadie sabe más que Pepe. Porque tú participaste en esto. ¿Y qué pasó, Leito? Estoy embarazada. Y resulta que ahora la niña dulce Denise tiene ya dos años, va a cumplir ahora. Pero más todavía, porque Dios cuando abre matriz, abre abiertamente para muchos. Y ahora mismo está embarazada mi prima y tiene cinco meses de embarazo. Dios contesta las oraciones en su momento. Porque los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Cierto. Dios es todopoderoso y está por encima de todo. Pero Dios tiene sus tiempos, como tú dices. Dios tiene objetivos superiores a los que nosotros pudiéramos tener. Pero es tan importante aprender a orar al Dios verdadero, ¿no es cierto? Y a dejar de invocar algunas otras formas de adoración. Porque realmente la oración, queridos, realmente la oración es un acto de adoración. Si tú recuerdas el Padre Nuestro, la plantilla que Jesús nos dejó para poder llenarla, para orar a Dios Padre, pues inmediatamente tú te das cuenta de que tiene que ver con confesión de pecados. Tiene que ver con adoración. Tiene que ver con santidad. Y todos esos, digamos, atributos solamente le corresponden al Dios verdadero. Si tú o yo o cualquier persona invoca a un ídolo para que le ayude en sus necesidades, invoca algún espíritu de esos que son de las tinieblas, el mismo espíritu le va a contestar y va a hacer estragos en la persona. Y puede llegar hasta poseer a la persona. O sea, es muy delicado, es muy delicado invocar a otras seres que no corresponden al Dios verdadero. Por eso, Dios mismo, fíjate qué interesante, queridos amigos, les invito a abrir sus Biblias, si los tienen a la mano, para que busquen el quinto libro de la Biblia en Deuteronomios, capítulo 18. El quinto libro de la Biblia, en el versículo 10, dice Dios a los israelitas que van entrando a la tierra prometida, dice, No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Nota, es algo que realmente aborrecible para Dios. Él no está contento en que la humanidad pueda invocar a otros seres que no sea exclusivamente Él. ¿Por qué? Porque la humanidad está envuelta en un gran conflicto. ¿Qué pasa si el hogar no invoca a nadie? ¿Qué pasa si invoca a seres diferentes al que es el Dios verdadero? Entonces, el hogar está en peligro. Los hogares están en peligro. Porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando tú invocas al Dios verdadero, Dios protege a ese hogar, protege a tus hijos contra estragos que el enemigo puede estar causando. ¿No te parece? Claro, mira, yo quisiera ahondar más en ese aspecto. Mira, en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3, dice lo siguiente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que usted decía anteriormente. ¿Por qué invocar a otro que no sea Dios? Aquí es claro. Dice clama a mí. No dice clama a un ídolo, clama a un santo o cual otras cosas que sean que no sea Dios. Y me gustó también otra expresión que se mencionó al principio. Quisiera yo también que si me acompañan. Hay un párrafo en la Biblia donde dice perfectamente, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo creo que nuestros amigos que nos ven por el canal, este es verdadero. No tenemos por qué buscar la oración a otra persona que no sea Cristo Jesús, a tu Padre. Y es interesante como dice aquí el salmista, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tengamos la confianza plena que Dios está pendiente, tiene poder para satisfacer tus necesidades. Quizás tú has orado y tú has pensado que Dios no te responde, pero lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos. A veces te responde, ah claro, pero la perseverancia tiene que ver mucho. Por ejemplo, pues tenemos otros medios de perseverancia, perseverancia. Tenemos otros casos que están en la Biblia acerca del nacimiento de Samuel. Específicamente la mamá clamaba a Dios en silencio. Y llegó un momento cuando ella se desesperó, pero dijo el Señor, yo quiero que me des un hijo varón. Y es interesante, nosotros debemos ser específicos a lo que queremos. Y en su momento Dios te lo va a dar. Y dice la Biblia que en el momento oportuno, Dios le dio lo que pidió, un varón. Porque es suficientemente capaz. El Dios verdadero está por encima de todos sus ideales, sus planes, su amor increíble. Está por encima de todo lo que el hombre pudiera imaginar. Aún soñar. Fíjate que interesante que a mí me hace recordar que los diez mandamientos están de por medio en la oración. Cuando tú invocas al Dios verdadero, estás cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque el primer mandamiento que dice en Éxodo 20, vienen los mandamientos, queridos amigos y amigas. Y en Éxodo 20 dice, claramente, no tendrás que... Dios es ajeno. ...delante de mí. O sea, al que vas a invocar, tiene que ser el Dios verdadero. Porque entonces infringirías esa primera regla. ¿Qué dice el segundo? El segundo, no te harás... Imágenes. Imágenes. Ninguna para adorarle. Nuevamente, para invocarlo. ¿Verdad? El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así podemos ver cómo es que al orar al Dios verdadero, estamos cumpliendo los diez mandamientos que Dios nos ha dado para regirnos. Fíjense, queridos amigos, que qué importante es la oración, que Dios nos da el poder para invocarle y el Padre, Hijo y el Espíritu Santo estarán allí en tu hogar cuando tú lo invoques de corazón limpio y puro. Quiero indicarles los medios a través de los cuales nos pueden hacer llegar sus pedidos de oración, queridos amigos, sus testimonios. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 826-114-1555. Repito, WhatsApp 826-114-1555. Y ahí están pasando las redes sociales en que ustedes pueden ver nuestro programa hoy miércoles y los viernes nos pueden observar en la noche. El correo es unmomentodepaz.umtv.mx. Comuníquese con nosotros. Estaremos encantados de orar por sus necesidades. Cualquiera que sea, tenga en plena confianza. Dios es todopoderoso. Y no solo eso, Moe. Dios es nuestro Padre Celestial dispuesto a satisfacer abundantemente todas nuestras grandes y profundas necesidades. Tengamos esa confianza de acercarnos al Dios. Todos tenemos dificultades. Como alguien ha dicho, en un momento dado a todos nos llega la crisis. Y tenemos que afrontar los problemas. Y muchas veces solos. No hay necesidad. El Padre Celestial estará cerca de ti, como tú has dicho. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque Dios estará contigo. No te dejaré ni te desampararé, ha dicho el Señor. Por eso, ten plena confianza y comunícate con nosotros para que podamos estar orando por ti. No solo ahora, durante el programa, sino constantemente estaremos orando, poniendo tus peticiones delante del Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, Sustentador, y el que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y yo añadiría, pronto, pronto lo veremos en gloria y majestad. Claro que sí. Oye, y cuando las oraciones tardan en llegar, ¿qué le aconsejarías a nuestros amigos en tu experiencia? ¿Qué le aconsejarías a nuestros amigos que deberían hacer? Porque hay quienes se desesperan y ya no invocan al Dios verdadero y se van por otros caminos en los cuales aparentemente le resuelven más fácilmente las cosas y rápidamente. Yo creo que la oración es eficaz y puede mucho. En mi propia experiencia, yo he tenido un momento que ha tardado la oración, pero en esos casos yo me aferro más al Padre. Me aferro, me aferro. Señor, por favor, contéstame. Y llega un momento que menos pensado. Quisiera encontrar una experiencia. Claro. Como estudiante. Definitivamente. Yo tuve el privilegio de haber estudiado en los tres colegios de la universidad, de aquí de México. Y en una ocasión, pues el departamento de finanzas tiene que cobrar porque si no, no nos pagan a nosotros los empleados. En ese tiempo yo era estudiante y mi padre era agricultor y comerciante. Y ya venían los exámenes y como siempre, como ahora actualmente, tienen que pedir la autorización para presentar exámenes. Y yo anticipadamente, no esperaba, ocho días, quince días, yo a un mes, yo le decía, Señor, ya el arroz se va a cosechar. Yo quiero, por favor, que tú le des el crecimiento para que muy pronto llegue la cosecha, mi padre pueda vender el arroz y lo envíe acá. Y ya la hermana Rosita Sosa, que Dios la llevó al descanso, ella era. Y es interesante, cuando yo estaba en el comedor comiendo, antes nos llegaban en giros telegráficos, no sé si usted se acuerda. Eran giros telegráficos, no eran como ahora, que una transferencia, ¿no? Y yo estaba comiendo mis alimentos y de repente me dice, Moy, aquí tienes un correo certificado. Entonces, yo agarré y lo abrí. Y exactamente era lo que yo debía al colegio de Linda Vista. Dios contesta las oraciones. Amén. No te desesperes. Los momentos, como yo dije, no son tuyos, los momentos son de Dios. Así es. Hay otra declaración en la vida que dice que el hombre planea, pero el que decide es nuestro Padre Celestial. Bueno, y yo oro intensamente a Dios, oro intensamente y le pido. ¿Yo debo de hacer algo o me quedo en paz, tranquilo? A veces me quedo en paz, a veces actúo. En tu experiencia, ¿qué es mejor hacer? Esperar. 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 Esperar activo o esperar pasivo. No, activo. Activo. Tampoco te vas a quedar acostado. Tú tienes que hacer tu parte. Ok. Porque acuérdate, Dios hace en ti lo que tú no puedes hacer. Pero lo que tú puedes hacer, tú tienes que hacerlo. Ok. Porque si tú no haces todo lo que tiene uno que hacer, de repente dices tú, ¿será que la oración tarda en llegar porque no he hecho mi parte? Y te quedas con la duda, que Dios está retrasando porque no has hecho tu parte. Y la parte que te toca hacer involucra fe. ¿No es cierto? Por ejemplo, pongamos el caso de Noé. 120 años pasó predicando que iba a venir un diluvio, de acuerdo al Génesis, en la Biblia. Pero 120 años no llovía. Y tuvieron que esperar. Pero mientras esperaban la promesa, ¿qué hicieron? Estuvieron activos construyendo el arca, como si fuera una realidad. Esa es la fe. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. La certeza de que algo sucederá, precisamente porque Dios lo ha prometido así. Y eso nos da ocasión para decir, bueno, yo hago la voluntad de Dios y entonces espero. ¿No es cierto? Bueno, claro. Como el paralítico. El paralítico estaba allí ya muchos años. Jesús viene y se le acerca. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces el paralítico, ¿qué hizo? Pues sí, señor, tú sabes. Y entonces Jesús le dijo, levántate. Y entonces el paralítico obedeció. Hizo su parte. Claro, no tenía las fuerzas, pero hizo su esfuerzo hacia esa dirección. Precisamente en eso estriba la fe. Queridos amigos, la fe es agarrarse de las promesas de Dios. Que aunque no las vemos ahora, vendrán. Y nuestro esfuerzo es preparar todo para que esa voluntad que viene en el futuro se cumpla perfectamente. Haciendo nuestra parte tal y como dijiste. Queridos amigos, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp 826-114-1555. Déjenos conocer sus pedidos de oración. Y nosotros con mucho gusto estaremos orando por esos pedidos de oración. E inclusive, si quieren, envíenos sus testimonios de cómo Dios ha hecho maravillas contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo. Con la familia, con la salud, tantas cosas maravillosas que Dios hace con nosotros. Y no le agradecemos muchas veces. Y este es un medio, este es un programa para ustedes, queridos amigos. Es un programa para que ustedes traigan sus testimonios. Y vamos a tener algunos agradecimientos y saludos. Nos ha llegado un saludo de Sara Peralta. Sara Peralta, la familia Camacho. Un saludo a ellos. La señora María Luisa Casanova y Aurora Villanueva. Les enviamos un cordial saludo. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Y que también nos acompañen en oración. Que estemos unidos en oración. ¿Tienes algo más allí? Mira, aquí también hay unas peticiones. Alicia Chávez pide que oremos por su hijo, que la amputaron una pierna. Margarita agradece por la restauración de su salud. Santiago Martínez pide por su abuelita Juana, ya que está muy enferma. Y aquí hay otras más. Dice Anónimo pide por la salud. Está también Aurora Villanueva por sus problemas financieros. Estamos en un momento difícil. ¿Quién no tiene necesidad financiera? Vamos a orar por ella también. Y también viene Irene, pide por Carlos Mario, que fue operado. Le decíamos que pronto el médico por excelencia le dé su restauración. Y Carlos Abiud Jiménez quiere que oremos por su hogar. Más que nunca en estos tiempos el enemigo de Dios está en guerra con la familia. Definitivamente. Por eso debemos orar como familia. Mira que mandan saludos Linel Nicida. Ah, ¿sabe qué? Es mi hija. Me dan permiso. Hijita, un placer saludarte. No pensaba que nos ibas a ver por estos medios. Te deseo lo mejor. Acuérdate, los consejos de tu padre. Te amo. Lalo Márquez también nos envía un saludo cordial. Saludos. Y hay una petición por oración por Karina Janet Pérez. Karina Janet Pérez. Rubén Salazar tuvo un accidente y está delicado, Rubén. Zuni de Paz, oración por su trabajo. Quiero decirte que si oramos ferviente y con sinceridad, con corazones puros, Dios obrará maravillas. Cualquiera que sea nuestra gran necesidad, el Señor lo conoce. Quiero poner también a su consideración el caso de mi suegro. Mi suegro necesita las oraciones de todos nosotros. Él está con líquido en los pulmones. Y se le puede complicar. Ya tiene 84 años y se le puede complicar. También el hermano Alvarado está en el hospital y la familia pide que nosotros oremos por el hermano Alvarado, que fue mucho tiempo herrero aquí en la universidad. Claro, fuimos compañeros de trabajo. Oye, si aprovecho la oportunidad también, la señora hermana nuestra también, así es, Cristiana nuestra, Laureana Villanueva, está muy grave. Hoy recibí una llamada telefónica de su hija y también otro que se llama Pedro Madrid. Cuando yo estuve, de paso, yo estuve allá en Chetumal, Quintana Roo también, y ahí hicimos una labor también profesional y ministerial. Pedro Madrid es un primo también por parte de la mamá de mis hijos. Se encuentra muy enfermo. Familia, si nos estás viendo, porque ya me imagino que sí se pusieron en contacto porque no sabía nada de mi hija, vamos ahora por esa familia también. Definitivamente. ¿Puede leer alguna promesa que tenía? Bueno, claro que sí. Hay una promesa que yo quisiera compartirla. Se encuentra en el primer libro del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. Mateo. Dice, el libro de Mateo, dice, Pedid y se os dará. Búscate y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Amén. Nuestro padre está dispuesto. Absolutamente. Solamente necesitamos que nosotros vayamos a él. Así es. Él quiere lo mejor para nosotros. Y queremos que Dios, nuestros enemigos que nos ven por los medios de comunicación, se aferren a las promesas que Dios ha dejado para su pueblo. Amén. Que tomemos las promesas de Dios para que nosotros clamemos a Dios y reclamemos esas promesas con todo el corazón, porque él sabe que las necesitamos. ¿No es cierto? Así que vamos a orar entonces por oración por Karina, Janet, Pérez, Rubén Salazar. Acuérdense, Izuni de Paz. Yo les pido a todos ustedes que sigan orando por estos pedidos de oración allá en sus casas. Sí. Tenemos también a Rosy Larios. Será operada de su ojo el día de mañana y su familia Pérez estará, Larios estará, está pidiendo por esa petición. Un anónimo pide por un trabajo donde pueda guardar el sábado. Sin duda que Dios está muy interesado en que guardemos sus mandamientos, el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Y él escuchará tu oración de corazón sincero y nosotros vamos a estar orando por eso. ¿Ok? Vamos a hacer, yo les invito a todos ustedes que de allí donde nos estás mirando, inclinen su rostro y con corazones sinceros invoquemos al Padre Celestial en una oración. Puedes orar. Padre amante que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos. Nos acercamos hacia ti como nuestro Padre. Queremos pedirte de una forma muy especial, Señor, por aquellas peticiones que se han puesto en nuestras manos, las hemos transmitido. Te rogamos que tú seas con ellos, Padre. Y en una forma especial también te rogamos por aquellos enfermos. Permite que como médico divino, tú intervengas en cada uno de los asuntos que tienen que ver con su salud. Hay muchas necesidades, Señor. Queremos que nos ayudes a que nos aferremos a tu promesa. De tal manera que podamos sentirnos contentos y felices. Permite, Señor, que las peticiones que se elevan constantemente, tú las puedas responder, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a tu propia voluntad. Amén. Queremos pedirte, Señor, que aquellos que ya van a descansar, tu presencia sea con ellos. Y al día de mañana podamos levantarnos y ser agradecidos contigo. Por favor, ayúdanos para que ustedes que nos ven a través de estos medios, la presencia del poder de tu Espíritu Santo, puedan morar en cada uno de sus corazones. Ayúdanos a los que te hemos creído a mantenernos firmes y fiel, de tal manera que cuando tú vengas podamos tener el privilegio de estar contigo para siempre. Te lo agradecemos y te lo pedimos, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A él sea la honra y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Moisés. Un placer. Felicida, por esta hermosa ocasión que nos has compartido tus experiencias en la oración. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros, sintonizados. Quiero invitarles a orar a Dios todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, para que nuestro corazón, nuestra mente, esté centrado en la solución, que es Dios. No en los problemas que nos agobian, porque Dios nos da la salida, la bendición de su espíritu, de su amor, para que nosotros tengamos esperanza. Que Dios bendiga a todos los hogares que nos escuchan y que su santo espíritu y sus ángeles protejan de todo mal su hogar. Hasta la próxima, nos veremos en un momento de paz. Que Dios bendiga a sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!